Si se trata de México y Brasil, que ganaron de forma épica en semifinales a Países Bajos y Francia, respectivamente, y jugarán la final el próximo domingo. En un duelo muy apretado, los naranjas se pusieron arriba al minuto 73 con un gol de Reyer, pero seis minutos después, Efraín Álvarez empató para el Tri con un golazo de tiro libre. El partido se fue a la largue y se definió en la tanda de penaltis y allí México ganó por 4 a 3. La gran figura fue el portero Eduardo García, que le detuvo tres lanzamientos a los neerlandeses. Más tarde, Brasil logró la clasificación tras una remontada épica ante Francia, que tuvo un comienzo arrollador con dos goles en el primer cuarto de hora del partido. Pero en el segundo tiempo, la verde-amarela, empujada por su afición, lo dio vuelta con goles de Cayo, Jorge, de Sousa y Márquez sobre el final del encuentro. 3 a 2 y boleto a la final.